Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Estefi Colombo. Les voy a enseñar a hacer una de mis recetas preferidas de cuando era chica. Bay Biscuit. Para los que no conocen esta receta, es una masa de bizcochuelo seca que cuando la mojas en la chocolatada, café con leche o mate cocido, es una cosa de locos. Comenzamos con huevos temperatura ambiente. Perfumamos acá con lo que ustedes quieran. Yo esencia de vainilla, pero la ralladura de naranja le queda muy bien. Azúcar, batidora que tiene que ser idealmente eléctrica. Después me dicen, no bueno Estefi, yo mi abuela lo batía a mano. Bueno, ahora batan con batidora eléctrica, no pierdan más tiempo porque les soluciona y aparte porque llegan a otro tipo de batido mucho más aireado. Tenemos que llegar al famoso punto letra que ahora se los voy a mostrar. Pero batidora, huevos y azúcar en forma de lluvia hasta ese punto que les acabo de decir. Cuando llegaste a este punto, el famoso punto letra que dibujás o haces un firulete, se mantiene unos instantes, el batido está perfecto. Recordá que el batido es la columna vertebral de la receta porque no lleva polvo para hornear, no lleva harina leudante. Entonces todo el aire que generamos para que quede bien esponjoso el bizcochuelo está acá. Paso número uno, perfecto. Paso número dos, aceite de maíz o de girasol. Yo elijo girasol, pero si tenés maíz también lo podés usar. Antes de agregar el aceite tenemos que homogenizar densidades. ¿A qué me refiero? Que no puedo agregar el aceite de golpe al batido liviano que teníamos porque se nos puede llegar a bajar. Entonces agregamos un poco del batido de huevos y azúcar al aceite. Mezclamos, ahí no me importa que esto se baje. Y ahora esto directamente a la preparación. Y con mucho cuidado, con los famosos ahora movimientos envolventes, cuidando el aire que generamos. Recuerden que cuando arrancan esta receta, sí o sí el horno debe estar precalentado porque si yo termino la receta y el horno no está caliente, el bizcochuelo se va a pelmazar y va a quedar todo bajito. Así que importante. Movimientos envolventes con el aceite y el último ingrediente de la receta, harina cuatro ceros, que siempre debemos agregar en dos tandas y tamizada. Si quisiesen hacerlo de chocolate o de cacao, van a reemplazar entre el 10 al 15% del peso de la harina en cacao amargo. No vale el chocolate de los chicos. Miren que tengo un trapo abajo porque cuando voy rotando me es más fácil de girar. Siempre cuidando el batido. Esto es como un bebé, hay que cuidarlo mucho, darle amor, paciencia. Esta receta yo cada vez que salía del cole iba a la galletitería y le decía a mi mamá, necesito comer esto para verla. Y me compraba toneladas. Me encantaba mojarla en el mate cocido, así. Una vez que comés una no podés parar. Bueno, listo. Molde, papel manteca, rocío vegetal o manteca. Da igual, yo siempre pongo papel manteca porque me facilita mucho en el momento de desmoldarlo. Molde el que tengan. A mí me gusta rectangular porque ahora les voy a mostrar después el corte que vamos a hacer, pero si tienen redondo también puede ser. Si puede ser una budinera también puede ser. Puede ser el molde que ustedes tengan en sus casas. Sin molestar mucho el bizcochuelo, nos vamos al horno que ya se los dije mil veces, pero es muy importante que esté precalentado a 160-170 grados, temperatura moderada, hasta que lo pinchemos y salga el palito sin ninguna miga pegada. ¿Cuánto tiempo serán? Calculan unos 40-45 minutos. Cuando ya tiene el bizcochuelo cocido y frío, importante antes de cortar lo que esté frío, lo vamos a desmoldar. Yo me ayudo con un vaso porque es desmontable la base. Y ahí vamos. Bien alto, con mucho aire, como me gusta a mí. Me encanta sentir esto. Real es un squishy. Retiramos el vaso, molde. Sacamos la base y retiramos el papel. Impecable. Bueno, cortamos. Importante ir acomodándolo en una rejilla. Yo tengo esta rejilla del horno, así que directamente lo voy a apoyar ahí para que el secado sea parejo de abajo y de arriba. Y corto de un dedo de grosor. Más menos. Idealmente cuchillo serrucho. Y pueden dejar el bebiscuit entero así o cortarlo a la mitad. Y ahí lo van directamente acomodando sobre la placa. Horno 130-150 grados. Un horno bajo porque hay que secarlos. Y una vez que las sacan del horno, las dejan enfriar. Y cuando están frías, recién ahí, las pueden guardar. En un recipiente hermético o apilar. Quedan sequitas por fuera, crocantitas. Son un manjar. Y ya están perfectamente para armarse una merienda como corresponde. Sumergir esto y en cada bocado acordarse de esa infancia tan linda. Me gustaría que me digan qué receta de su infancia les gustaría que yo reproduzca casera. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. En la caja de comentarios les dejo todos los ingredientes a la perfección. Y muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.